Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Özdemir y Kan Yaman conquistaron los corazones de millones con su armonía y amor en la serie de televisión, que protagonizaron juntos hace años. Sin embargo, su relación terminó con el tiempo y los dos tomaron direcciones diferentes. Aún así, sus recuerdos y experiencias románticas pasadas juntos permanecieron vívidos en las mentes de sus fans y los medios. Recientemente, los viejos recuerdos de Demet y Kan volvieron a salir a la luz. El dúo, que se conoció por casualidad en un evento, estuvo en el mismo ambiente por primera vez en años. Este inesperado partido generó gran expectación entre los medios y los aficionados. Cuando los reporteros y las cámaras rodearon al dúo, todos se preguntaban qué dirían. Demet tuvo momentos emotivos al hablar de este encuentro. Respetemos nuestro pasado, dijo. Es importante recordar y valorar los buenos momentos que pasamos con Kan. Aunque nos separemos, el valor de lo que vivimos en el pasado nunca se perderá. Kan Yaman tampoco se quedó callado sobre este tema. Demet ocupa un lugar importante en mi vida, añadió. Compartimos muchos momentos hermosos juntos y estos recuerdos siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Es importante para nosotros respetar nuestro pasado y recordar esos días con cariño. Estas sinceras declaraciones fueron recibidas con gran interés tanto por los fanáticos como por los medios. Las redes sociales se llenaron de estas sinceras palabras de Demet y Kan. Los fanáticos se vieron inundados de mensajes que apreciaban el vínculo pasado del dúo y el respeto mutuo. Estas declaraciones de la pareja revelaron una vez más lo valiosos que eran los recuerdos que tuvieron en el pasado. Demet y Kan honraron su pasado expresando nuevamente su respeto y amor mutuo. Esto demostró que continuaron su camino de manera madura y profesional. Luego del suceso, Demet y Kan continuaron su camino con la paz y felicidad de estar reencontrados. Para ellos, este encuentro fue una oportunidad para recordar los buenos recuerdos que tuvieron en el pasado y mirar al futuro con esperanza. Este recuerdo permanecerá en la memoria de los fanáticos y los medios de comunicación durante mucho tiempo y recordará a la pareja sus vínculos pasados. Este incidente demostró una vez más que Demet y Kan no solo son actores, sino también personas con vínculos fuertes y emocionales. Su respeto por su pasado demostró lo maduros y valiosos que eran. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.